Oye, vamos ahora con Televisión Azteca, cambios, según el Heraldo de México, vamos a empezar por Venga la Alegría, porque se dice que van a salir del programa Mauricio Barcelata, que acaba de llegar, que no se integra, que es lo que hemos venido narrando, Mauricio Barcelata no logra integrarse. Le mandó un mensaje el fin de semana del viernes, como desahogándose de la soledad que vive, que no hay trabajo en equipo y que prácticamente dice que lo malmira. Sí, correcto. Pues ahora también se habla de que esto va a provocar su salida del programa y Laura G, que también Laura G. Ahora, lo que pasa con Laura G es que Laura G es gente de, era gente de Alberto Ciurani y de Sandra, y acuérdate que en Azteca traen un odio hacia Sandra, ya corrieron a Roger, ya corrieron a, este, ahora sí. A todos los que llevaron ellos dos a la empresa. Ajá, exactamente, o sea, es como de, como de que el ego, es de, no, 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 todo lo que ellos hayan construido, vamos a quitarlo, ¿no? O sea, entonces, están haciendo estos cambios por esa razón. Se habla de que Laura G también va para afuera, se habla de que el programa de Venga la Alegría de fin de semana va a tener todavía cambios más radicales, porque no está dando audiencia, y va también un cambio absoluto, eso me lo acaban de contar hace minutos. Y, y también, es que es todo un terremoto en TV Azteca, también parece que el programa ya de Luz Elena González, yo les puedo confirmar, 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 porque. Amor en el aire. El fin de semana, pues había este rumor y todo, yo ahorita se los digo, sí, este viernes es el último programa, se va, y el primero de mayo, que es lunes, hay un cambio de programación. Ahora, va a quedar de la siguiente manera, ahí les va, aguantenme, espérenme, tenganme paciencia, de cinco a cinco y media al extremo, ok, y de cinco y media a siete y media le regresan dos horas a la güera bella, Rocío Sánchez Azuara. O sea, Rocío otra vez tendrá dos horas, a ver, aquí hay que explicar, la audiencia venía subiendo, 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 altísima. TV Azteca tenía años sin tener esos ratings en esa hora, ¿no? Desde que Enamorando nos funcionó hace un siglo, en las tardes habían sido un desastre. Logran levantar con Acércate a Rocío y logran tener un nivel de audiencia altísimo, pero, ah, bueno, pero la mano amiga llega y les quitan media hora y ponen a Luz Helena. Y le dan en la torre. Y da en la torre a todo. De todo lo que siguió después, claro. O sea, Rocío se sostuvo porque el programa funciona, pero hicieron todo para que la programación completita se fuera al caño. Ahora que ya van a corregir, ok, entonces le ponen otra vez dos horas a quien les funciona, que es Rocío. Van dos horas a partir del primero de mayo, a partir del próximo lunes, van dos horas de Acércate a Rocío, aquí se los podemos confirmar. Y vienen muchos cambios en televisión azteca, hay mucho, mucho movimiento. Excelente, excelente, como dice la India Yoridia. Sí. Las aguas volvieron a su cauce. Pues es que lo veníamos diciendo, ¿cuánto duramos diciéndole? Oigan, ese programa no funciona, quítenlo, quítenlo. Les está afectando la programación de la tarde. Pues sí, y duró lo que, son tres meses, ¿no? Y se hablaba de que iba a durar un año. Ajá. De que había un contrato ahí, de que no se podía. Sí, el reality es por un año. Ajá. Pero es que, a ver, para empezar, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre poner a Luzelena González de titular? Pero aparte el programa está feo. Pero Luzelena nunca ha sido una conductora, o sea, no es esta, no es Monserrat, Olivero. Luzelena es actriz. Ajá. Y de las regulares. Los suyos son las novelas. Y de las regulares, tampoco es de las máximas estrellas de la televisión. Entonces, vamos siendo claros. ¿Para qué la ponen? ¿No? No, 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 no. Ya nos vamos. A ver, cierra la encuesta. Cerrada. Éjale. ¿Qué ganó? Ganó, sí. ¿Y le preguntará? Pues que si estás de acuerdo en que corran a personas de televisión azteca de los matutinos o algo así. Oigan, mañana les voy a tener una bomba. Que una conductora va a tener que agarrar el peptobismol por lo que voy a contar mañana. Vámonos. Y todos los demás. Uy, no. Listo. Ay, no. Ay, no. Ya. Ya, ya. Me va a dar algo. Pásame la coquita en lo que vamos a la segunda transmisión. Porque hay errores en la novela de Juan Osorio. Esto se está poniendo tremendo. Nos vamos a Alejandro Zúñiga a Telenovelas. Regresamos en dos minutos. Regresamos en dos minutos.